¿Quién se anima? Dijo mi compadre, cuando me empiesto no hay como pararle En la baraca, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades Culiacani, la gente de arriba, como mi padre, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos, los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio, en medio, baila guato, Sinaloa, viejo, ay, no más ¿Quién se anima? Que le entre con ganas, a los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso, los buenos consejos que tuve de niño ¿Y quién se anima? ¿Quién se anima? Dijo mi compadre, cuando me empiesto no hay como pararle En la baraca, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades Culiacani, la gente de arriba, como mi padre, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos, los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio, en medio, baila guato, Sinaloa, viejo, ay, no más ¿Quién se anima? Que le entre con ganas, a los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso, los buenos consejos que tuve de niño ¿Y quién se anima? ¿Quién se anima? Dijo mi compadre, cuando me empiesto no hay como pararle En la baraca, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades Culiacani, la gente de arriba, como mi padre, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos, los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio, en medio, baila guato, Sinaloa, viejo, ay, no más ¿Quién se anima? Que le entre con ganas, a los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso, los buenos consejos que tuve de niño ¿Y quién se anima? ¿Quién se anima? Dijo mi compadre, cuando me empiesto no hay como pararle En la baraca, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades Culiacani, la gente de arriba, como mi padre, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos, los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio, en medio, baila guato, Sinaloa, viejo, ay, no más ¿Quién se anima? Que le entre con ganas, a los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso, los buenos consejos que tuve de niño ¿Y quién se anima? ¿Quién se anima? Dijo mi compadre, cuando me empiesto no hay como pararle En la baraca, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades Culiacani, la gente de arriba, como mi padre, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos, los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio, en medio, baila guato, Sinaloa, viejo, ay, no más ¿Quién se anima? Que le entre con ganas, a los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que está en la baraca